hola amiguitas amiguitos muy buenos días cómo están bienvenidas y bienvenidos al canal sabor por tradición hoy vamos a hacer una rica receta de pan se puede llamar integrar con harina de trigo me gusta siempre combinar las dos salinas porque quedan un pan muy rico muy firme muy esponjoso sabroso y lo mejor de todo es que lo vamos a hornear en una estufa de gas para que ustedes vean como también se cuece bonito espero que les haya gustado el vídeo del pan de cazuela que subimos háganlo es muy rico de verdad quedan espectacular su sabor la esponjosidad yo siempre nunca he servido ni harina para trabajar pero me puse a experimentar y esa receta la esponjosidad se le da el tamizar la harina entonces es muy importante que en la receta del pan de cazuela ustedes ciernan o tamicen su harina porque eso ayuda a que quede más esponjado aparte la levadura de polvo tiene otro tipo de fermentación a la levadura de pasta eso yo siempre también se los he comentado mucho en mis vídeos que la fermentación de las dos levaduras es muy diferente mucho muy diferente porque quien sabe yo siempre he dicho que a lo mejor la levadura de polvo como es como para uso más industrial pues viene mucho más fuerte viene con mejores no ser bacterias para la fermentación pero es otro tipo de fermentación entonces amigos amiguitos de presentación entonces amiguitos amiguitos hoy vamos hacer otra receta y la vamos a lear como los comento la estufa y pues voy a hacer una pausa para acomodar bien la cámara para enfocar el puro tablero y hacer nuestra receta bueno pues vamos a continuar en un bol vamos a poner levadura en polvo equivale a 10 entre 10 y 12 gramos de levadura seca entonces vamos a utilizar 2 listo yo estoy usando aquí se encuentra esta marca se llama levada también hay maguidelli pero no la encontré pero cualquier levadura en polvo que ustedes encuentren es bueno, le vamos a poner dos cucharaditas copeteadas de azúcar listo vamos a poner caballito y medio de aceite yo tengo de soya pueden pueden ser de girasol puede ser de oliva o simplemente vegetal caballito y medio aceite de soya les enseño ok de la marca que se les tenga y le vamos a poner a vueltar y vamos a revolver para que se les haga bien chido todo de más que se pueda voy a parar el vídeo para que no se haga tan largo lo que aquí devuelvo la disuelvo la levadura en un momento regreso bien ya disuelve mi levadura ya quedo bien disuelta y estoy tamizando mi harina 800 gramos de trigo de cualquier uso marca que tengan en su casa si ya me pase tantito ahí está observamos esto aquí y le vamos a poner 200 gramos de de harina integral yo encontré harina de esta San Blas su tabla nutricional dice que tiene 10% de la proteína a ver si se va a alcanzar a distinguir pero dice 10% es buena esta harina yo la he utilizado también para hacer panes integrales y es buena 200 y le agregamos aproximadamente unos 20 gramos de sal cucharadita y media así cucharadita y un cuarto no mucha sal desechamos y eso es prácticamente prácticamente todo echamos agua tengo aquí un litro de agua tenía porque ya ahorita utilizamos agua para revolver entonces vamos a revolver nuestra masita y 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 en caso de que ustedes vean que ya no se puede devolver entonces la sacamos de acá y la echamos al tablero o a su mesa listo ponemos agua ponemos agua excelente listo si esta receta la quieren revolver mucho esta masa lo pueden hacer y si no nada más a que se entreveren bien todos los ingredientes y este y el mismo reposo le ayuda vamos a pasar aquí unas 2 o 3 horas vamos a venir y le vamos a dar un apretón para que repose repose otras 2 o 3 horas porque esta receta es de mucho reposo para que nos quede un dorado rico en la estufa el éxito también de su pan es el reposo bien lo vamos a tapar con una manta lo que tengan ustedes en casa para que no se reseque y aquí va a estar aproximadamente como les digo 2 horas teníamos un litro de agua nos gastamos aproximadamente 750 mililitros de agua ahí en la descripción del video voy a dejar bien la receta completa para que ustedes ahí vayan y los chequen bueno nos vemos entonces al ratito bye vamos a ver cómo va nuestra masa ya pasaron 2 horas este parece que sí creció porque esta hasta se volcó así miren ahí nada más qué bonita masa miren vamos a darle un apretón para que este nos saca un pan mucho mejor ya sea con agua o aceite se ponen en la mano y lo vamos a apretar así para que nos quede mucho mejor nuestro pan y harina integral como se esperan envolviendo la caes el tiempo me 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 Y miren Entonces vamos a echarle harina Y le vamos a dejar ahí que se esté Otras dos horas Y ya venimos a hacer nuestros pancitos La tapamos Dos horitas más y ya venimos a hacer nuestros pancitos Vamos a continuar con nuestra receta Ya pasaron otras dos horas más De que apretamos nuestra masa hasta ahorita Miren ya como se volteó el bowl Y aquí está nuestra masa Vean nada más Por eso es muy importante darle otro pletón Ahorita ya es el momento de hacer nuestros deliciosos panes que vamos a hornear Entonces vamos a poner harina en nuestro tablero y vamos a dejar acá nuestra masa Y de nada más Estos hoyitos que se le ven A ver si se alcanza a apreciar Esas burbujas Son las que van a hacer que nuestro pan salga Con un buen Con una buena amiga Que es lo que queremos Al final de cuentas Una buena amiga Bien Vamos a A cortar cuatro bolitas O cuatro pedazos Uno Dos Y cuatro A ver Vamos a ver si no están muy grandes Vamos a pesarlas Cuatrocientos Vamos a hacerlas de trescientos Para dejen ver Si De trescientos De trescientos gramos Vamos a hacerlas de trescientos Uno Dos 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 Tres Cuatro Repartimos los otros pedacitos Son como de trescientos Veintegar Bien Entonces Vamos a A borrearlas Vamos a ver No No creo que así La vamos a echar de Cuatrocientos Vamos Porque van a ser Muy chiquitas Y no queremos Que nos queden Muy chiquitas Queremos que nos queden Grandes Perdón que Que no me decida Del peso Pero igual Necesito ver Bien el peso Para que ustedes Seguen a su casa Y van a echar así De cuatrocientos De cuatrocientos Gramos Y repartimos Este Pedacito Listo Entonces Vamos a doblar A doblar A enredar Y ya saben Podemos así Y con la misma Mantita Cubrimos Nuestra Nuestra Masita Vamos con el otro ¿Por qué? ¡Venganse para acá! Gracias por ver el video. 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 Sí, ya nos vamos a voltear. Para que no saquen toda la charola, pueden voltearlo más el pan. Y ahí está. Miren que bonitas están. Y la vamos a meter. Y ya nos vamos a meter. Ya están nuestros panes. Bueno, pues nos vemos a ratito. Bueno, pues vamos a ver. 57 minutos. Sí, 57 minutos. Y vamos a ver cómo está. Desde que lo metimos, lo volteamos. Hasta ahorita. Ya están. Vamos a apagarle a nuestro horno. Listo. Y listo. Y nada más. Vean. Qué pinta. Qué pinta tiene nuestro pan. De harina integral. Y harina de trigo. Qué pinta. Qué pinta. Bueno, voy a ponerlo aquí en la plancha. Voy a meter a la cámara para que lo vean. Bien. Miren qué hermoso está. Llega nada más. Llega nada más. El dorado no tiene manos. Allí vean el piso. Mmm. Miren. Qué rico. Mmm. Está bien dorado. Bueno. Vamos a esperar a que se enfríe. Para que lo podamos disfrutar. Lo podamos probar. Ok. Y pues aquí están nuestros panos. Que acaban de servir. Miren. Qué bonitos. Mmm. Qué belleza. Bueno. Pues este. Nos vemos al ratito. Para probarlos. Y así es. Quiero que escuchen cómo truena. Nuestros maravillosos panes. miren que bonitos se ven muy bonito color para que se den cuenta que en la estufa también se cueza el pan muy bien es cierto, tarda un poco el pan en salir porque el calor no es igual que el del ladrillo que tengo pero con esto les demuestro a ustedes que si se puede hornear en la estufa de gas un buen pan ya después estos panes los hornearemos en mi horno de ladrillo para que veamos también cómo nos quedan, ok? bueno, al ratito nos vemos bueno vamos a probar nuestro pan no nada más lo integral de la harina vamos a ponerle unos frijolitos a nuestros pancitos miren que blandito está a ver, se los voy a mostrar aquí cosa deliciosa vamos a ver vamos a ver vamos a ver super rico increíblemente poroso del migajón dorado la corteza muy dorada muy rica excelente pan amiguitos amiguitos ahora este pan de verdad es una delicia riquísimo es 100% de harina de trigo con harina integral en la descripción del video voy a dejar bien los ingredientes de toda la receta para que ustedes en su caso lo puedan hacer como ya se dieron cuenta se puede hacer o se puede hornear bien en la estufa como el video de pan de cazuela que hicimos también nos quedó perfecto una delicia de pan y pues bueno yo les invito a que también visiten el nuevo canal que ya abrimos que se llama recetas rápidas ahí van a encontrar el mismo contenido de este canal pero como les digo de manera rápida videos chiquitos para los que no les gusta ver videos tan largos pues ahí van a estar de manera pequeños los videos y los que ya quieren ver detalle a detalle toda la preparación del pan o de las comidas que hagamos pues visitan el canal sabor por tradición y aquí están los videos extensos bueno en la descripción de este video voy a dejar el link del nuevo canal también para que ustedes vayan ahí se suscriban me apoyen dando su like también ahí su suscripción y bueno amiguitos amiguitos como siempre también les digo vean mi publicidad porque eso me ayuda a continuar haciendo contenido de esta calidad gratuito sin cobrarles ningún dinero ninguna cuota o descripción alguna dar dedito arriba a mis videos y suscribirse manden sus comentarios y bueno que más les puedo decir hagan esta receta y nos estamos viendo en el próximo video hasta luego mmm 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 ¡Gracias!